¿Tú recuerdas que en una de las ocasiones en las que yo propuse ¿Dónde vamos a tomarnos nuestra última copa? Inmediatamente, inmediatamente vamos al pub y al final, pues bueno, pues sí, llenamos el pub aquel, lo que es la torre gemela, altísimo, a la hora de la artística. Sí, es cierto, yo recuerdo de verte muy alto en físico y muy alto también en interior, así que muchísimas gracias por hablar contigo, un beso muy fuerte. Bueno, pues habrá que ir allí. No es de Garrafón, bueno, pues muy importante, eso es muy importante, bueno, en aquella época tampoco nos metían Garrafón, Jorge, o sea, para nada, la cerveza era estupenda y el whisky era estupendo y todo era estupendo, entonces no había esas cosas, por eso... Sí, yo estoy en discotecas tocando y veía como la gente rellenaba con Garrafón, pero allí en mi pub no, desde luego no. Bueno, vamos a ver el regreso, hombre. Cuando quieras. Buenos días, Jorge, yo soy Luis Miracajarruidos, traigo más que nada unos buenos ojos para ti y hacía referencia sobre tu altura, que me hace mucha gracia cada que se te ve... Por ahí, no, vamos a ver. Sí. menuda bomba y también me va a dar ya te digo y tiene ¿con culito? sí bueno cuando nadie eran todos las discográficas la gente tenía la discográfica la discográfica la gente tenía varios grupos ellos fueron uno de los primeros grupos en hacer su propia discográfica para editar sus discos títulos que has puesto a la sección la tienda online quiere ser millonario todo y más sobre Jorge de estrofetaminas revuelta juvenil en Mongolia ¿qué ha sido solo un buen avance del próximo día que va a estar aquí queremos tener a Jorge aquí en lo que es en el estudio y por supuesto con un concierto nocturno y llevarle de la mano por todos los medios y tratarte como te mereces y disfrutarte pues cara a cara aquí lo estamos deseando aquí ya tienes un bueno doce doce oyentes mínimo y que vuelvas a recordar el barrio húmedo Jorge que te echan mucho de menos chavos de menos aquí te esperamos oye manda un saludo para los oyentes de Cazurrines Mornings o venga te lo dejo limpio para que luego lo podamos reutilizar cuando quieras Jorge ole ole bueno chicos pues muchísimas gracias Jorge un abrazo muy fuerte chao buenos días chao 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 Jorge estupendo eh venga hablamos para pasarte en breve sí sí efectivamente lo tenemos ya te mando un mail con los teléfonos y hablamos para me salía ahora en la tera porque estaba hablando contigo y salió ahora poco a poco sigue transcurriendo nuestro programa número 100 faltan 20 minutos para las 12 en punto de la mañana hemos hablado con Jorge Martínez de Ilegal hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con el resto de contenidos de Cazurrines Mornings o aquí en Eleon Radio 95.3 bueno Oscar creo que ya es mi turno ¿no? ¿me puedo sentar aquí a tu lado? ven aquí ven aquí a tu vera siempre en la verita tuya tenemos dos minutos exactos dos minutos que es lo que dura la publicidad venga vale 100 programitas de Cazurrines Mornings o sea 100 mañanitas ¿no? es eso demandándote a qué hora 100 horas bueno a la hora que me levanto no lo voy a decir porque puede ser un poco renombre pero me levanto bastante pronto a las 7 y hago ya muchas cosas antes de venir aquí a las 9 ya estoy con la voz limpia y todo y desayunadito y en condiciones y si son ya 100 programas 300 horas de radio y bueno pues pasando fases quizás han sido los de entrenamiento ¿no? podemos decir que empezamos a partir de ahora hasta ahora han sido reajustes y estructuración en estos 100 programas ha pasado muchísima gente por aquí de hecho estábamos escuchando al de los ilegales a Jorge ¿qué otros personajes han pasado por este estudio también telefónicamente? bueno hemos tenido asunta serna a ver ayudarme chicos a quien a la caja ruidos a la caja ruidos a Luismi que es Luismi ahí lo tenemos le ponemos cara Raúl Quijano no ha sido todavía nuestra nuestra dirección la de ir en busca de momento de entrevistar a ningún personaje no pero no me refiero a los famosos sino pues por ejemplo aquí estamos llenos de gente presentame a estas personas ¿quiénes son? mira son todos estos mucho más importantes que cualquiera que pudiera venir yo no me refería a famosos tampoco pues mira el primero de todos y 50% de este programa Jorge García que tiene una voz espectacular luego quiero que me si vas a estar afónico déjale el micro ahora ya se le oye luego me tienes que hacer la voz de una cuña para que la gente te sitúe ¿vale? venga un anuncio de radio bueno pues Jorge García que con esas secciones que bueno pues ha embellecido y enriquecido el programa un montón y a esta dinámica a la que hemos llegado de intercalar sus secciones el off music el off ahorro recetas de cocina etcétera etcétera pues con las canciones y lo que es el directo y de esa forma pues que el oyente en 10 o 15 minutos escuche 4 o 5 cosas totalmente diferentes que es más o menos lo que escucha viene a escuchar la radio un oyente de media cuando pone la radio por la mañana 10 minutos entonces que escuche varias cosas diferentes ¿y qué más tenemos? bueno pues luego aparte por supuesto Luis Milacaja Ruidos que es pieza clave de este programa desde el primer día ha creído y ha estado aquí pues fíjate tú hoy hoy viene de Cazurrí cuénteme Cazurrí en condiciones hay que ser Cazurrí y aquí estamos para dar el ejemplo venimos de la montaña de Corresponsal y traemos el inalámbrico pues si tenemos que hacer andando cientos cuestas por ahí y para que no quiera hacer la encuesta pues le podemos convencer no tenemos somos muy pacíficos no tenemos mucho problema un beso es nuestro marianico el corto ¿no? leones por supuesto es la caja ruidos tenemos a Maribel también bueno Maribel nuestra brujita que ya son años y años colaborando con ella esté en la emisora que esté ¿no? y otra gran amiga y pieza pues de los viernes del programa para que bueno pues ella tiene muchos seguidores y muchas seguidoras y ya saben dónde encontrarla ahora los viernes aquí en el León Radio luego bueno pues si seguimos hacia la izquierda está Bernie Bernie ahí pegado al cristal que junto a Marisa Ponga pues hacen la fiambrera sexy los miércoles así la sección más caliente y desenfadada de cazurrines hablamos de juguetitos eróticos y demás ay por Dios José Ignacio Viñuela a su izquierda nuestro especialista musical también gran colaborador a la hora de hacer especiales de los Kings de Led Zeppelin y de los grupos que nos gustan de lo que sea de lo que sea y sea necesario y llevábamos un tiempo buscando locutora buscando copresentadora para Cazurrines Morning Show finalistas dos chicas guapísimas las dos pues fíjate al final he hecho como el Guayumi me he quedado con las dos qué pena que no se les vea por Dios por la radio qué pena que no se las vea ¿qué pena con las dos? no no por supuesto mira Cristina ya tiene mucha experiencia espera que se presenten ellas ¿tenemos tiempo? en radio sí empezamos por aquí hola hola una presentación bueno pues nada que estoy encantada de estar aquí con vosotros es mi primera experiencia dentro de la radio y nada espero hacerlo bien y no fallaros ¿tu nombre? Virginia 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 por aquí tenemos a Cristina me decías Oscar sí hola Cristina hola pues nada yo soy Cristina estoy encantada de que por lo menos me quede de colaboradora para esta gran familia me gusta mucho la radio y ya he hecho algún pinito muy bien pues eso escucharemos todas las mañanas gracias